Las asambleas barriales en realidad se enmarcan en un proceso más general de cuestionamiento de lo que es la política tradicional y de reinvención de nuevos espacios en los ámbitos públicos, fundamentalmente a partir del quiebre que se produce el 19 y 20 de diciembre de 2001. Hay una rebelión popular, una protesta contra un estado de sitio que pretendía imponer el gobierno, hay una serie de medidas de ajuste estructural que se venían sucediendo y sobre todo como resonancia y recuperación de una práctica de democracia directa basada en la horizontalidad emerge en las asambleas barriales como ámbitos donde confluyen vecinos, activistas, militantes, gente que espontáneamente se acerca para decir ya basta toda esa política de ajuste, de represión y cuestionar el estado de sitio. Hay un punto inicial que tiene que ver con los cacerolazos, es decir, con una protesta masiva de vecinos que espontáneamente se manifiestan y salen a la calle para cuestionar ese estado de sitio y para sostener en el tiempo ese cacerolazo, esa presencia pública de los vecinos en esquinas y en plazas, empiezan a emerger las asambleas como espacio de toma de decisiones colectiva y como práctica y ejercicio de la democracia directa que ya no confían ni en el estado ni en los partidos políticos tradicionales como instancia de canalización de demanda. Las asambleas fundamentalmente surgen en lo que es la ciudad de Buenos Aires, en los diferentes barrios capitalinos y en menor medida poco a poco en el conurbano bonaerense y en otras provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con menor fuerza. Comienzan a articularse entre sí en función de lo que se llama en el primer término redes de enlace y poco a poco en asambleas interbarriales, en donde confluyen las diferentes asambleas de cada barrio al principio con representantes y luego ya, digamos, participando de lleno los vecinos y las vecinas en esos espacios para tomar decisiones, articularlas y fortalecerlas entre sí en un plano más general. Y las asambleas en general funcionaban sobre la base de la discusión generalizada. al principio al ser tanta cantidad de personas estamos hablando de asambleas de 200, 300, 400 personas por lo general en espacios públicos, en grandes esquinas en intersecciones de calles muy transitadas, en plazas en algunos locales o espacios o galpones que pudiesen cobijar a tanta cantidad de gente funcionaban sobre la base de la socialización de la palabra es decir, cada vecino o vecina que tuviese algo para proponer o para plantear podía hablar había en general un vecino designado y rotativo que iba coordinando la exposición de cada uno de los vecinos y vecinas se planteaba un orden, digamos de temas, de ejes a debatir que tenían que ver desde la caracterización general de la situación que se estaba viendo en ese entonces hasta propuesta de cómo ir resolviendo poco a poco los problemas del barrio de cada territorio específico y finalmente se votaba ¿no? Al comienzo se votaba por la gran disparidad de posiciones porque bueno se debía construir una confianza entre los propios vecinos y vecinas y poco a poco se fue dejando de lado la votación en la toma de decisiones y se tomaba decisiones por consenso es decir ya no se votaba sino que se intentaba generar un consenso a partir de la escucha colectiva ¿no? Un vecino de una de las asambleas pasó a plantear que si al comienzo había una declamación luego la pregunta colectiva era el motor que dinamizaba la propia asamblea barriana ya no había un programa preestablecido que se pretendía quizás imponer como tendía a primar en ciertos partidos políticos o organizaciones tradicionales sino que sobre la base de la lucha y la construcción cotidiana en el barrio se intentaban generar demandas y propuestas a llevar a cabo ¿no? y a convidar al conjunto de vecinos o vecinas ¿Qué es lo que instalaron las asambleas barriales fue la posibilidad del ejercicio de la democracia de base de la experimentación de la horizontalidad como una práctica de construcción colectiva para tomar decisiones y para llevarlas a cabo me parece que lo que se puso en evidencia es la crisis de las formas tradicionales de hacer política y la necesidad de pensar en formas de construcción más autónoma más democrática que cuestionaran que ciertos profesionales de la política debían monopolizar la toma de decisiones ¿no? la idea del que se vayan todos tenía que ver también con una frase que luego le continuaba que era que el pueblo puede solo es decir que había una capacidad de autogobierno de toma de decisiones colectivas democráticas y de recuperación y de recuperación del espacio de lo público ¿no? se ponía en cuestión que lo público se asimilase a lo estatal ¿no? 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 reconstruir un tejido social con autogestionar esos espacios ¿no? desde recuperación de lugares ¿no? locales mercados municipales que estaban cerrados ámbitos privados en desuso para una apropiación colectiva y comunitaria ¿no? proliferaron comedores ollas populares talleres autogestivos emprendimientos productivos es decir una serie de prácticas incluso de articulación con otros movimientos y organizaciones que eran muy fuertes con posterioridad al 2001 como las organizaciones de trabajadores ocupados las empresas recuperadas los cartoneros otras asambleas barriales que tenían cercanía a nivel territorial ¿no? con las cuales se articulaba propuesta en común creo que lo que sirvió fue fundamentalmente para poner en evidencia que era posible otro tipo de práctica política de nuevo de una manera completamente radical y antagónica a la que se venía tratando de imponer durante las últimas décadas ¿no? y un cuestionamiento muy fuerte al Estado y a la democracia representativa tradicional y creo que si bien hubo un reflujo muchas asambleas se han disuelto y otras asumieron una dinámica distinta a la original hubo una resonancia muy fuerte de la práctica asamblearia es decir logró irradiarse y calar muy hondo en otros sectores de lucha hoy los trabajadores ocupados en comisiones internas o en sindicatos de base apuestan a la horizontalidad a la autoorganización con una dinámica asamblearia los vecinos autoconvocados que luchan contra la minería a cielo abierto contra la instalación de pasteras tienen quizás como referencia ineludible a la dinámica asamblearia que emerge en diciembre de 2001 es impensable por ejemplo la asamblea de autoconvocados de Esquel luchando en contra de la instalación de la minería sin la resonancia del movimiento asambleario la experiencia de la UAC de la Unión de Asamblea Ciudadana que es más reciente tiene quizás como referencia aunque más no sea a distancia e indirectamente la experiencia asamblearia y el sinfín de colectivos de organizaciones contraculturales digamos de cooperativas que luchan en contra del asistencialismo de la lógica punteril de los partidos políticos tradicionales creo que que es heredera de toda esta práctica asamblearia creo que la dinámica asamblearia como forma de construcción política como territorialización de nuevos vínculos llegó para quedarse más allá de que hoy haya tenido un reflujo el movimiento asambleario como tal el que emergió en el 2001 hoy siguen existiendo algunos focos asamblearios pero sobre todo hay una dinámica transversal que atraviesa otras organizaciones y que tiene que ver con esa vocación de horizontalidad de democracia de base que se instaló con mucha fuerza a partir de diciembre de 2001 y sobre todo durante 2002 bueno los bachilleratos populares son también una experiencia que no se puede entender si no se tiene en cuenta lo que fue la dinámica de insurrección de insubordinación de reinvención de la política que emerge entre 2001 y 2002 es precisamente entre 2003 y 2004 donde comienzan a instalarse a crearse en el marco de empresas recuperadas de movimientos de trabajadores desocupados de sindicatos de base bachilleratos populares es decir escuelas que rompen con la lógica de la educación estatal y más aún de la privada que se basan en la educación popular que plantean una dinámica de construcción colectiva del conocimiento un vínculo de enseñanza y aprendizaje que rompe con la lógica vertical y autoritaria que pretende imponer el Estado o la dinámica mercantil del conocimiento que supone la educación privada son bachilleratos que se piensan desde los propios movimientos sociales que apuestan al cambio social a partir de un proyecto pedagógico político también basado en la horizontalidad porque nosotros y nosotras no tenemos ni director ni un cuerpo docente que imponga lo que se enseña sino más bien tomamos las decisiones en asambleas donde participan los estudiantes y los profesores de igual a igual donde tratamos de pensar la práctica educativa de manera pedagógico o política apostando al cambio social no aislando a la escuela o al bachillerato del barrio y del territorio que habita sino más bien nutriéndolo de las necesidades de esos espacios de los vecinos y vecinas que se acercan valorando el conocimiento y el saber que trae el propio estudiante o la estudiante vinculando los contenidos la currícula diríamos con las necesidades que surgen en el propio barrio y tratando de pensar en una dinámica autogestiva popular no solo porque se trabaje con los sectores carenciados o con organizaciones de base sino también porque consideramos que la educación no se puede disociar de una dimensión política de transformación de la propia sociedad entonces los bachilleratos populares en ese plano pelean sin duda por el reconocimiento de toda la experiencia de educación popular que nosotros las consideramos social comunitarias es decir tratamos de confrontar contra la institucionalización de este tipo de experiencias si bien exigimos al Estado que nos permitan otorgar títulos oficiales y a partir de una lucha muy fuerte que logramos dar en el 2006 2007 y sobre todo 2008 muchísimos bachilleratos hoy podemos otorgar título oficial es decir un compañero o una compañera que egresa al bachillerato popular puede seguir su carrera a nivel universitario terciario o quizás estar en mejores condiciones para conseguir un trabajo más allá de que nuestro objetivo prioritario no es ese nosotros consideramos que que es es algo táctico y que es fundamental que puedan tener un título secundario los estudiantes las estudiantes que acceden al bachillerato pero creemos que sobre todo de lo que se trata es de construir sujetos críticos y autocríticos y en esa construcción да loще y des es Tak escuch es y H Ar ¡Neeeeee!